Un pasito pa'lante, eh, 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 eh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha entrado tú? ¿Tú, tú? ¿Qué se está muriendo? ¿Qué coño? ¿Tú, tú, qué se atreven a entrar los cabrones? No necesito... ¿Qué pasa? ¿Que eres Play, tú? ¡Bojo! Espérate, yo también Uy, 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 uy Eh, pues le he tocado, eh Tú que tiene uno a tu lado, lo sabes, ¿no? ¡A la caca! ¡Ey! ¡A un punto de vida! ¡A un punto de vida! ¡Madre mía! ¡Un punto de vida! ¡Cúrame! ¿Cómo te curo? No sé curarte Cúrame, dice, no sé ni curarte Otra vez, otra vez Al final entrará Oye, que te he dicho que no entre Que no... Que no entre Jajaja Tú que se mosquea Que no entre, coño Jajaja 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 Bueno, empezamos ya el otro ¡Lo ha quitado! A ver, espérate, a ver un punto que tengo la agilidad ¡Lo ha quitado! Pues bueno, a todos, gente, ¿cómo estáis? Espero que veamos Hoy traigo aquí un nuevo vídeo de Dying Light Concito, en modo cooperativo ¿Cómo haces? ¡Oh! Nene, nene Aprendiendo pasos desde el 1995 Pero bueno Si no os acordáis El episodio anterior fue un episodio bastante De tenso, tenso Me aparecieron unas cositas como Ya no están, pero bueno, mejor ¡Ah, osito, a por la misión! ¡Qué pena! ¡Eh, cuidado, cuidado! ¡Mira, aquí está, aquí está! ¿Aquí está quién? ¡Pelo pollo! A ver, ¿quién, quién? Vamos a saludarlo ¡Pelo pollo! ¡Tonto! 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 Hemos descubierto una cosa graciosa, ¿no? ¡Pelo pollo! ¡Tonto! ¡Gilipollas! ¡Tonto! ¡Eh, que nos pillan por detrás! ¡Tonto! ¡Uy, uy, uy! ¡A lo pollo! ¡Tonto! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tengo tres puntos de vida! ¡Va a morir! Lo sabe ¡Pate, espate! ¡Vamos a hacer la misión! Vamos a hacer la misión Porque o si no Nos tiramos aquí todo el día Bueno, eh... ¡Sito! ¡Dame un resumen de lo que pasó en el episodio anterior! ¡Pues, básicamente! ¡Eh, repartir balos y estoy en el folio! ¿Cómo? ¡Y repartir mucho palo! ¡Ese es tú de esto, no? Ese es mi resumen O sea, es que no me interesa nada más De repartir balos, pues ya ¿Qué ha pasado? Que he escuchado... ¡Ah, el... Ese es el programa, me parece! Claro Esto lo estamos subiendo todo... Lo estamos grabando todo el mismo día ¿Que no hemos comprado el juego? Pero es que es la gracia No es la gracia, ¿no? Verá, a ver si le da tiempo al colega... Vale, nada Joder, es que parece irte a leerlo, tío No, eh, tío, de noche ¡Qué peligroso! Bueno, gente La conclusión que hemos sacado nosotros dos Es que por la noche No se sale Claro Cuando os compréis el juego Mira, esperad Que se haga de noche Y salí Porque, la verdad ¿Para qué salí de día? Es tontería El juego me está gustando, eh Sito, no sé a ti No sé a la gente Porque todavía no habré subido Ni en primer vídeo Ni en primer vídeo, pero No tengo miedo Bajo ningún concepto Eso ya lo hemos hablado No, no lo hemos hablado Tú lo has decidido Iré yo Otra vez Este tío Le gusta El de este, tío El bambú Si, te voy a partir la cara Iba a partir de cero Al final Mira al negro El negro dice Yo no El nigga es el mejor El mejor Y el otro Y se venga a like Eso es que Deis like al vídeo Sí, pero yo no, tío Que lo haga Otra vez Johnny, tío Este tiene cara a Johnny Aunque se llame breque Tío, tío Es nuestro colega Lo tenemos que hacer por él, tío Venga, tío Ok, después lo tenemos que matar ¿Por qué lo tenemos que matar, tío? Que lo digo yo Y si nos subimos arriba Vamos a subir arriba A la azotea, a la azotea A la azotea Espérate, espérate El punto lo había conseguido Mira, Sito La azotea Espérate, espérate Eh, yo tengo supervivencia A ver Estrellas rojadizas, tío Si, Naruto Regateador Creo que me voy a coger potenciadores Sí Va, que me curen más Sito Sito Vente ya, tío Mira, a ver si puedes hacerlo De la manera que yo lo he hecho antes ¿Vale? Mira Antes En un episodio Que creo que era el segundo He hecho así, ¿vale? Uy, que bien Se ve todo Uy Uy, uy Espérate Uy Espérate Me he caído esta vez Qué buena Ella está aquí Tío, porque yo soy Dios Tío Espérate, espérate Me busco una cosa Mira, hice así, mira Dice Puedo saltar la palabólica Y... Tío, y ahora no lo hace Uy, ve esto Igualito, ¿no? Igualito Espérate, espérate Es que estoy buscando una cosa Que es muy interesante ¿El qué? Mira, mira, mira Párate, párate Anda, que se puede saltar desde aquí Ah, no Soy Spiderman Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Pero si, todavía un momento Súbete aquí Mírame Soy Spiderman Y soy un faro A ver, súbete tú Que quiero verlo No ve, no ve No ve la antena, tío Ah, es que estabas de pie Yo estaba de pie No estaba agachado Ahí, ahí ¿Da vuelta? No lo quiero ver No lo quiero ver Tienes que verlo Tienes que verlo Venga, anda Vamos bajando Porque... Venga, porque ya Es que al final Es que me ha dado un trofeo Por mí tanto Sí, tío A ver Tenemos que ir A por la antigina Que hemos quemado Es que el colega No podía decirle Sí, lo he destruido Y se lleva la antigina ¿Sabes? ¿No? Exactamente, tío Escúchame ¿Dónde coño hemos acabado? No sé, tío Pero ¿qué es esto? Pues esto parece... ¿Tenemos que subir? Suba Vale, aquí, aquí Vale, sí, sí, sí ¡Corre, Forrest! ¡Corre! Vale Le dará tiempo Yo creo que tampoco Dirá Me cago en... Dale like a este vídeo Y suscríbete al canal Si no lo estás Vale, perfecto No me he enterado de nada Entre que tú Me has dejado escuchar No, no necesito nada ¡Hostia, que está lloviendo! Sí, te recibo ¿Pasa algo? No, es que... Mira, Crane ¿Cómo mola? Lo que estás haciendo es muy valiente Sé que lo haces para redimirte Porque Admir murió por salvarte la vida ¿Cómo se ve tú? Vámonos que están los... Están tus colegas, ¿eh? Empezará a morir gente, ¿no? Sí, tienes razón Conocí a Mir Hostia, que se ha cagado un zombie, tío Porque no quiero Quiero que sea de noche Así nos dan experiencias Hostia, tío Que podemos caer a la pared y todo, tío De piedra, tío Cómo mola Oh, este se está enamorando de Jade, ¿eh? Chito ¿Por qué no me estás siguiendo? Yo estoy yendo por la falora ¡Chico, muarca, tío! ¿El qué? ¿Por qué estás llevando por la falora? Y yo también, mírame ¿Qué coño? ¿Qué coño el qué? ¿Qué pasa con una especie de tirolina? ¿Qué dices, tío? Sí, tío ¿Zona segura? Aquí podemos dormir Sí, pero ya para qué vamos a dormir, ¿sabes? ¿Puedo escalar aquí? No, tío Mira cómo mola, tío Escalar por aquí, tío Está súper bien hecho, tío Está súper bien hecho, tío Joder, aquí hay uno grande, ¿eh? Ten cuidado Sí Pero no pases por ahí, cabrón Nada, yo paso contigo Corre, corre ¿Pero te han visto? No Buena, buena Si no se hubiera escuchado ahí Algo potente Oye, ¿y qué es eso, azul? ¿Y esto? ¿Z? ¿Ostia? ¿La has visto tú también en el suelo? Sí, para mí Escúchame, escúchame Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Está arriba, está arriba, está arriba Ah, vale Ah, te he dicho que está arriba, ¿eh? Estoy aquí Raheem Vale, que me vean Y que sepa quién soy, ¿vale? Soy el rey del mundo ¡Hijo de puta! Dale, dale un patón ¡No disparen! ¡Po! ¡Jajaja! Vengo a ver a Raiz De parte de Berkel No dispares, cabrón ¿Ese cabullo de la torre? Vale ¿Qué quieres? Vengo a hacer un trato ¿Qué clase de trato? ¡Lo mío para mi saco! Se lo diré a Raiz No a sus lacayos Está bien Se pase Va a ser divertido Yo paso, tío Tú no me tienes que dar mi permiso, ¿sabes? Vamos, tito ¡Jajaja! ¡Abreme la puerta, hijoputa! ¡Hijoputa! ¿Tú qué mierda, eh? ¿Tú qué es el keyzone o qué? El keyzone Pero sí, tío Este era el que no... Por culpa de este, ¿no? Fue, ¿no? Cuando bajamos Paracaídas Tío, a mí me suena mucho No te he visto antes ¿Ves? ¡Ja, ja, ja! Tío, que le van a cortar la mano, tío Porque la han robado La izquierda y la ha cortado la derecha El cabrón ¿Qué cabrón? ¿La has visto o no, osito? Está la mano ahí, tío Quiero anticina No hay todos los baúles, tío ¿Te estás dando cuenta? Jo, yo no te acepto ninguna, eso Un poco Yo quiero un baúl entero, coño Dime que puedo coger el machete Dime que puedo... Oh, sí No vi la mano, tío Cama, 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 cama ¿Qué quieres? ¿Quieres quedarte a dormir? Claro ¿Pedir? Hostia, mil y pico puntos, tú ¡Joder, pique, 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 pique! ¡Joder, pique, dormí! ¡Ja, ja, ja! Dormí, ya quieres dormir Tú todo lo que sea Conseguir puntos, ¿sabes? Vamos Hay que hablar con este, ¿no? Lo he dicho Y vamos Bueno, gente Estoy... Espero que les estoy gustando a la serie Yo creo que estoy haciendo los vídeos... Bueno, espérate No, si no les da tiempo nunca Estoy haciendo los vídeos más o menos cortos, ¿sabes? Yo que sé, de 20 minutos O máximo 30, creo No lo sé si esto No, yo creo que está durando 16-17 minutos Pues no sé, ¿eh? No lo creo, ¿eh? No, ve, yo quiero eso, tío Mira qué machete ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Joder! Mira este, tío Mira este, tío ¿Y qué no te pasa, eh? ¿No te pasa? ¿Qué no te pasa, tío? ¿Qué no te pasa, tío? ¿Qué no te pasa, tío? Si yo podríamos llevar... Mírale Rice me ha dicho que vendría Soy Karim Soy Karim No No, tío De Mike y Jordan Al Capone, tío Ser el campeón Joder Yo creo que nosotros somos de ese, ¿eh? Pero sí, a ver Si nos caemos y estamos muertos ¿Cómo le vamos a defraudar? El colega este no me ha hecho en la cabeza Eso es que le ha intentado a él Y que no ha podido Por eso está ahí ¿Qué ha andado? Eh, chicos Que te falle Ah, que no No se sale por aquí Chito, ¿por qué me sigue a mí, tío? Acabo de conocer a un tal Karim Otra vez No me va a dar tiempo No, no, no Tío ¿Te estás dando cuenta Que nos tienen como electricistas, tío? ¿De antena a antena? Joder, macho Eso cansa Yo tengo sentimiento Y quiero matar a un zombie No ve, tú ¿Pero tú a dónde coño te has ido? Uf, no sé ni cómo he subido, tío Otra vez Qué pesado Con el Blackberry Con el Blackberry, ¿sabes? Madre Crave ¿Has visto todos los pájaros que hay, tío? Mira todos los detalles Pero por aquí, por aquí Mírame dónde estoy mirando yo Eso es, tío Nos tienen electricistas Le vamos a comprar facturas 1500 puntos de habilidad A ver Por aquí, ¿no? Hostia, tío Lo suyo sería meterse por el túnel ¡Tonto! No, 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 le he metido un patón en la boca Por aquí, por aquí, por aquí El colega se cansa de correr, tío Eso no vale, tío Uh, ¿tengo ganzúa? Sí, tengo ganzúa Oh, abierta Soy un crack ¡Un martillo! Cógelo, toma Si a ti te aparecerán cosas distintas Pero te aparece abierto, ¿no? Sí, un café Por lo menos Te aparece abierto, ¿sabes? Hostia, tú ¿Cómo marca el mapa? Eh, Sito, ¿has visto lo que hay ahí? ¿Qué? Hay un gigante Ahí y allí Y aquí hay dos gigantes ¡Eh, no te metas, no te metas! Que está electrificado ¿No has visto el suelo? ¡Eh, que esos son humanos! ¡No! ¡Mierda! ¡No, vea, tú! Remata en la cabeza, ¿eh? Porque a ver si se van a transformar Vale, Sito Te has pasado un poco, ¿no? ¿Qué va? Madre mía la que le ha dado, tío A ver, Sito ¿Tú crees que con esta antena ven el Morcanal Plus? Mírame, a ver, la verdad ¿Con esto ven el Morcanal Plus? Hay que arreglarla Sí, sí Y Sito, dale tu toque final Un patón, tío Un patón Un patón Anda, mira ¡Dios! La ha quemado Ay ¿Cómo coño? Nos dice aquí abajo, tío Vale, creo que hay que abrir Distrae Tienes que venir, tío Vente ¿Qué es eso? Pero eso, ¿qué es, tío? Sí, encima he quitado mi vida, ¿sabes? ¿Qué ha hecho el huigo huigo? El huigo huigo Grito porque un cabrón infectado de mierda Al que le salían las triples por la boca Me acaba de escupir mocos tóxicos de esos A ver, vamos a intent... Vamos a intentar abrirlo de nuevo Vamos, vamos ¡Coño! A ver, a ver, a ver ¿A dónde tenemos que ir? Hasta arriba del todo Dios, espera Bueno, a ver ¿Qué tenemos que hacer? Subir, ¿no? Sí Pues vamos ¡Hostia! ¿He activado las armas? ¡Lol! No sé ni lo que he hecho Tío No sé ni cómo estoy subiendo, ¿vale? No No, nivel de agilidad Buena A ver Ok Esto es en plan tipo Far Cry, ¿eh? Sí Subirse Reparar armas Baúl Plástico ¿Por dónde ahora? ¿Por aquí, no? No Ah, sí Mira, a ver Tío ¿Todos los juegos te has dado cuenta que se han copiado unos de otros? La verdad Es que esto lo veo muy Far Cry o muy Assassin's Creed, ¿sabes? La... La atalaya, digo En plan No, pues sí que hay que subir, ¿eh? Esto es más trabajoso Joder Sito, te voy alcanzando, ¿eh? No, no, no Uy, uy Mírame Al límite Uy, 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 uy Simple es como el patata para pensarme Pero si te estaba alcanzando, solo que... Que te calles No sé qué coña acaba de pasar Mmm... Mmm... ¿Y ahora qué? Hostia Yo creo que también, ¿eh? Mira, mira que la tiro ¡La he tirado! Tío, ¿y cómo conozco me va a jugar de aquí? Saltando Hostia, tú ¿Soy yo el que se mueve o es la antena? Vamos, vamos, Sito Tú puedes No veas, ¿sabes? Un poco más y la doblas, ¿sabes? ¡Tirolina, Sito! ¿Por dónde? ¿Esta tirolina o esta? Creo que esto es una tirolina, ¿no? ¡Míralo! ¿Cuál tirolina, Sito? Aquí, aquí, aquí ¿Esa? Vale, pues yo voy por esta ¡Uh! Vámonos He elegido yo mejor, ¿eh? Porque yo estoy aquí al lado ya ¡Hostia, mira un paquete! Hostia, que nosotros podemos coger paquetes, tío Voy, voy Ha muerto ya, ¿eh? El que estaba intentando ayudar, ¿eh? ¿Dónde estás? Aquí Es que, tío, te has equivocado de camino, ¿eh? No, es que me he metido en una zona que puedes asegurar Voy ¡Dios! ¿Pero dónde estás metido? ¿Qué haces si defraudas a Raiz? La respuesta seguramente sea Morir de forma espantosa ¡Ha llegado! Recuperamos, recuperamos ¡Súbete, súbete, súbete! En un lado, súbete aquí conmigo No pasa, no pasa, no pasa Dios, Dios, Dios No puede ir de Rambo, ¿eh? ¡Uf! A ver, uno menos Tú y tus ganas de... De no vivir, ¿eh? Madre mía, cito Pero, ¿seguro que esto puede ser nuestro refugio? Sí, 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 sí No, si no para de venir, gente ¿Cómo se cura? ¿Cómo se cura? Te estoy curando Curado Siento que se... ¿Qué se está haciendo de noche? No sé Me cago en tu padrecito Venga, venga, venga ¿Qué es eso que la bota? Ya Pero, ¿y esto es seguro? Sí Pues yo no veo nada seguro Buena, ¿eh? Me cierra a mí, ¿sabes? Bueno, vamos a... Al punto que está aquí al lado Venga Venga Jepa Aunque creo que tendríamos que haber dormido, ¿no? No, porque si dormimos Esperamos a que se haga de noche, ¿sabes? No, loco No, loco Sí, sí, sí Porque todavía no es de noche Entonces, si dormimos Salgo de noche Joder 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 Joder, el moto es pasado Mira, mira Si es que nos lo ponen todo a huevo Tiqui, 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 tiqui Se cansa el colega Vamosito Mira, a ver Lo sabía Ah Pues sí que está lejos, ¿eh? Joder ¡Tío! Pasa, pasa con tu polvo Es una trampa Sí, está caminando de noche Para el lado hay una casa, ¿eh? La estoy viendo Sí Uy, por ahí va Míralo Hostia, yo iba a saltar ¿Sabes? Mira, mira Cuidado Joder Joder No te vuelvo a levantar No la estamos jugando Papito A ver, estoy aquí Encerrado el colega, tío Sin Sin una play Sin nada, tío Pues por aquí A ver, si de toda la vida de Dios Si no te dejan pasar en un lado ¿Qué tienes que hacer? Colarte, tío Hola ¿Te has desconectado? ¿Esto qué es? ¿Te has desconectado? ¿Qué coño? Lo Bueno, gente Ya estamos aquí Con un problema de conexión Sito, ¿qué? ¿Cómo te va ahora? Me va bien Me va bien ¿Me va bien? Sí Me va bien Uy, uy A ver Esto creo que es así, Sito De toda la vida De Dios Casi ¿Ve? De toda la vida de Dios No sé ni cómo he subido Hola Sube Ahí Y salta ¿Me entiende o no? Sube ahí Y salta enfrente Salta Ay Madre mía, tío Vale, pues Ah, mira Aquí hay una escalera ¿O qué? No ¿Habrá que hacer lo mismo? No Esto da que pensar, ¿eh? Los cabrones Eso es Es lo que te voy a decir Te voy a decir Esto no es tanto pensar Esto estará abierto, ¿no? Vale Sí, sí, sí Esto es para que te enamores Me he caído Lo ha visto Mierda Por aquí Por aquí Vamos equipo Vamos Vamos Pues la verdad Es que sí Porque No haya merecido la pena ¿Y ahora qué? Aquí Ah Ya, sube Hay que saltar Ya estoy aquí Abreo Y... Vamos Que está fuerte Ahí me gusta Este cacharro Sigue intacto A ver si esto Ha merecido la pena Karim El segundo transmisor Ya está operativo Funciona ¿Chito? Karim ¿Me recibes? Arriba ¿Cómo que lo que pasa ahí? Saltando Sí Eso, ¿eh? Yo no sé ni cómo coño Has llegado ahí Pero... Te has pasado Vamos, Chito Que yo me he olvidado Que era de noche Tirolina ¿Qué hace? Dios, 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 Dios Corre Esto es por tu culpasito Botiqui Yo Ay 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 Ay, Sito Vamos, Sito Joder, macho Te he tenido que salvar, tío He sido el héroe, tío ¿Qué salvado que dices? Si esto va a... Pero si te has matado, cabrón Ah, bueno, eso sí Vale, por aquí Esta señal Tiene la culpa Y tú también Como mola Y pegarle a alguien Por la cara, ¿eh? Y tirarte como si no Ya ves No veas Oh, 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 oh Oh, oh, oh Activar trampa luménica No sé lo que ha hecho Pero lo ha dejado todo loco No me jodas Tío, corre Exagerado, tío Voy a salvarte No creo que sea conveniente Sí, hombre Un colega nunca se la deja tirar Eso me enseñó Naruto Naruto Eh, Tito Que te folle Dios mío Dios mío Yo lo he intentado Recuérdame como un héroe Porque tú has pasado Por la mierda esa Y yo No he pasado Me he quedado parado Porque había un mierda al lado Me ha visto Y me ha hablado Porque era un pringado Si es que tengo que hablar Siempre igual Putosito de mierda Has muerto Putosito de mierda Me han matado por culpa del Sito Eh, que coste, eh He empezado a pillar ya Por primera vez En la serie Pero por culpa del Sito Creo que sí, joder Qué bonito La pregunta es ¿Cómo salgo de aquí? Putosito, espérame, ¿no? No Yo te he ido a salvar Oye, Crane Si tienes un momento Me gustaría pasarte con alguien Que tiene muchas ganas De hablar contigo Ah, sí, ¿quién? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lo pregunta? Superima Ay, ay, ay Cogió Z Y Me alegro de poder ayudar Si alguna vez Podemos ayudarle en algo Señor Rey Solo tiene que pedirlo Yo, yo, cagaba 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 Suba arriba Arriba Suba aquí, hombre Salta que llega Joder ¿En serio? Sí, he llegado Madre mía, tío Págate super mal Super crane One man Eh, Cito ¿Cuántos llevamos grabados? No sé Has terminado Ahora vuelve con... Bueno, terminamos esta misión Y... Es que... Creo que no hemos pasado Claro, hombre ¿Y este quién es? No tengo puntualidad Si no está Bien No solo has hecho Lo que te ha pedido Karim Sino que además Has vuelto sano y salvo Pues claro, tío ¿Qué te crees? Pensabas que me ibas a complacer Tan fácilmente? Todavía tienes mucho Joder, macho Mira Necesitamos esas medicinas Damelas ahora Y luego vuelvo Para hacer lo que me pidas Te daré la antigina Cuando yo lo diga Ni antes Ni después Toma Ya te he dicho Que soy una persona Razonable Haz lo que te pida Y no te daré una Sino dos Entonces ya Ya empieza a cambiar la cosa ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto Al asunto de las antenas Vas a tener que ser más Persuasivo Imponer su voluntad Crear sus propias reglas Verá Verá lo que nos va a mandar Este sospecha de algo Pues bueno gente Creo que vamos a dejar el vídeo aquí Espero que haya gustado este episodio No sé cómo ha quedado de largo Si ha quedado muy largo Perdonad Y si ha quedado muy corto Pues perdona también Pues sin nada más Espero que os haya gustado Si así Lo agradecería muchísimo Que lo votaseis Que lo compartieseis Y Sito también lo agradecería mucho ¿A que sí? Ya ve tío Y si no estáis suscritos Por algún motivo de la vida Suscribiros para más Hasta la próxima Chao Yukis Sito Adiós ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.